¡Señora! ¡Está usted en directo! ¡Señora! ¿Viste? Para aquí, a ver... Mucho espacio. Buenas tardes, bienvenidos a este autobús. Hola, no funciona el speak, Ismael. Es que hoy ha sido directo improvisado, porque venimos a desmontar para poder montar. O sea, vamos a dar un pasito hacia atrás para poder ir hacia adelante, como toda nuestra vida. Entonces, mañana vienen a tintarnos las lunas. Vamos a hacer hueco, porque mañana viene el hombrecito de las lunas y tiene que poder trabajar aquí. Sí, no le puede dar esto a las lunas. Mientras las pone. Mientras las pone, eso es. Necesitamos un poco dentro del andar que hay aquí. Entonces le hemos pedido al dueño de esto, si nos puede hacer un huequecito dentro, para poder montar las lunas. Odisea en el baño. Bueno, como sabréis, estuvimos instalando microcemento. Microcemento, microcemento. Lo instalamos, lo visteis en directo con nosotros, nos ayudasteis, nos guiasteis en muchas ocasiones. Y al hablar con la marca y enseñarle cómo había quedado, que había incluso zonas que se había agrietado, pues me pasaron con otra persona y dijeron que inicialmente se habían equivocado en el producto, porque el producto que hemos aplicado en la madera, sobre madera, no es el que nos enviaron. Así que ahora tenemos. La marca se equivoca y a ver, trabajamos con personas, las personas se pueden equivocar, no somos máquinas. Entonces, bueno, pues tenemos el baño, más hecho daño. Ahora tenemos el baño con un microcemento que no vale. Y nos dijeron que nos iban a buscar una solución. Estamos esperando, estamos en ella. Así que vamos a ir avanzando por otro lado. Ahora se elija todo, dice Pome. Problemas, sí, en general, eh. Pero bueno, no nos vamos a venir abajo, pues. Bueno, a ver, el destornillador. Mañana por la tarde. Nos van a poner una fuente de osmosis en casa, también. ¿Que no es osmosis? Osmosis, ¿cómo que no? Pero no es una fuente, es otra cosa. Allá, ¿qué es? Bueno, es que una cosa es lo que te ponen al lado del grifito y otra cosa es la máquina, que nos van a poner. Es una fuente, al final. Ah, vale, una fuente. Que mola mucho más, porque el agua sale filtrada y fría en el tirón. O caliente, como lo quieras. O caliente. Bueno, en el caso que aquí el agua, pues, está de aquella manera. Y estamos buscando, hemos estado con jarras de filtrado, sí que es verdad que el sabor mejoraba. Y nos dijeron, oye, ¿queréis probarlo? Y lo contamos en el canal. Y dije, pues, perfecto. El tema de la ITV, nos dice por aquí viajando en directo, ¿qué tal? La primera ventana, chicos. Chicos, ya he marcado qué es la izquierda trasera. Veremos a ver lo que me duran las uñas hechas. Nos preguntan sobre la ITV, que si no tendremos problemas. En principio, no tendría por qué haber problemas. Nosotros estamos de la mano con INSA homologaciones. Los podéis encontrar en Instagram. Hoy es que no tengo el portadero y no puedo poneros su Instagram. Son gente ya muy curtida en estos proyectos, que han llevado otros proyectos similares. Y bueno, y también más ordinarios. Los han llevado a cabo. Y todos con éxito. Entonces, pues, estamos trabajando con ellos. No damos un paso sin saber qué tenemos que hacer o hasta dónde podemos llegar, por ejemplo. Claro, cuando fuimos a hacer las lunas, ahora que hemos hablado con los chicos que no lo van a hacer, pues le hemos llamado, oye, ¿dónde hay que ponerlas? Homologadas, no homologadas. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde no llegamos? Nos informamos y ya, pues, le decimos al chaval. Le visitamos estas ventanas y a partir de aquí, por ejemplo, esta. Esta sí se puede, esa no. Esa no se puede, porque es del copiloto. Pero esta, que es de los pasajeros, sí se puede. Tiene que ir homologada. Es como los chicos que cuando van detrás en el coche y van tintadas y homologadas, pues así. Son esta y esta. Esa no haría falta poner homologadas, porque ya es de la vivienda, pero igualmente las vamos a poner todas homologadas. Sí, ha dicho que las ponemos todas homologadas. Las vamos a poner todas homologadas. A ver, papá, quítame aquí. Aquí hay. Empezamos a desmontar. No queda nada. Ahora vamos para allá. Vamos a buscar un poquito. Tenemos un disgusto muy grande, pero no sé si hace despoiler. Sí, hace despoiler. Tenemos un disgusto muy grande. ¿Lo cuento? ¿Lo cuento? Os lo voy a contar, el disgustazo que tenemos. Resulta que nuestro amigo Mali nos incubó tres pollitos con mucho amor. Bueno, no, su incubadora. Él estuvo pendiente mañana, tal y tarde. Sí, pero nos incubó, ¿eh? Estuvo súper pendiente. Salieron tres pollitos muy monos, muy bonitos. En su casa los cuidaron un montón de bien. Un montón de bien, esa frase nueva. Y vinieron a nuestra casa. Estaba todo casi controlado, pero en un momento se descontroló. Yo me fui a casa de unos amigos. Carlos se subió arriba a editar. La cámara no hizo su funcionamiento, su función. Y... ¡Di la verdad, di la verdad! ¿Qué pasó? ¿Que te quedaste tú en casa? ¿Lo digo? ¿Que te quedaste a cargo tú en casa? Yo no me quedé a cargo de nada. Eras el único que estaba en casa cuando sucedió... Cuando ocurrió los sucesos. Drama, drama... Da igual. Yo estoy arriba trabajando. Si vosotros... Si vosotros... No vamos a buscar un culpable. Lo habéis hecho, habéis hecho gallinero y no habéis cerrado condiciones... Ah, la culpa es mi problema. Bueno. Resulta que un trocito del gallinero no estaba bien enganchado. Y... Se masca la tragedia. Se masca la tragedia. Y más... Que yo no lo vi... No está grabado. Pues sí está grabado. Estaría grabado, pero ya se habrá borrado. Estaba trancado con un tronco. No, 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 mira. Quitó el tronco. Arrancó la reja. La verja. Y cuando vine a buscar... Sí, sí. Tú tuviste la culpa que no estuviste pendiente. Había el nuggets. ¿Por qué me salen aquí? No había nuggets. Estaban... Eh... No. Sé que no fueron... Sé que no... A ver. Sé que lo abrió Max por la fuerza. Adiós. ¿A qué hay algo? Bueno, pues... El ciclo en la vida, chicos. De forma. Lo malo es que esto aislaba. Y mañana... Bueno, el suelo. He visto... Que hay gente que dice que es mejor... Aislarlo bien de primeras. Y hay gente que le mete un buen aislante debajo. Ahora. Para latinar hacia arriba. Venga, otra ventanita. Quizás... Pues nada, mañana... Lunas tintadas. Venga, y ahora sale la pieza entera. Con cuidado. Mirad la ventanita. Yo he puesto yo de otra manera que saliese entera. Hemos puesto para atrás estos meses. ¡Qué bueno! Bueno. Esta voy a ver si pueden trabajar. Yo creo que sí pueden trabajar. Así. Vale. Bien, eh. Mi marido ha puesto esto que no come acá, eh. Está regular, eh, papá. ¡Qué azor! Esta mesa... Esta mesa... Muy regular. Con un pincho... Mira. Un pincho blanco que hay. La playa va a salir... ¡Hombre! Nos he puesto a todos a limpiar hoy. Porque es que ayer me liaron una. Vinieron dos amigos a casa. Me sacaron lo más grande. Aparte, esto se piensa que no me gestan ellos de vacaciones. Sí, y yo vengo a limpiar. Y yo he ido para arriba y para abajo saltando cosas. Les he quitado la tele y digo, a limpiar todo el mundo. Allí se han quedado limpiando. Y yo una palija que me di a editar de domingo a martes. ¿Qué leías para editar el vídeo? ¿Lo habréis visto, no? ¿En la grillaera? No, en grillaera. Eres muy dinámica, linda. La verdad es que súper padre. Desde que mi madre vio cómo colocaba los rulos de la ropa, los coloca así ahora. ¡No! Hace súper bien, súper cómodo. No, no, ya lo voy a arrasar. Me ofrecieron ponerme pelo el otro día. Que me fuese a Turquía. Y no le contesté. Y me dijo, este es mi último e-mail que te mando ya. ¿Te dijo eso? Sí. Dile que me quite tetas a mí. ¿Qué tiene que ver? Una persona que pone pelo con uno que quita tetas. A lo mejor tiene algún colega. ¡Ah! Hay que arrancar el autobús. Que lo sabemos si arranca. Si mañana viene el hombre no arranca. Nosotros somos un desastre. Cuando volvamos del viaje con la caravana, vamos a buscar pollitos más grandes. Y a sellar bien, bien, bien. Eso. Que ya vemos dónde ha flaqueado. El gallinero. ¡Oh! Hace calor. Hace calor. Hagamos el amor en el balcón. ¡Uh! Mi corazón. ¡Uh! Mi corazón. ¡Qué bien canto y qué bien bailo, niños! ¡Venga! Paso a ser. Paso a ser. Que no sabemos cómo se baila. Pues paso a ser. Paso a ser. Mira. Mira si está enganchado. ¿Has mirado si está enganchado? Mierda, tío. Que se has mirado si está enganchado. Pues como no, eso tío. Mañana no puede haberme estado. Que se has mirado si está enganchado. Sí, sí. Antes de ponerte en lo peor. Antes de ponerte en lo peor. Había que darle la vuelta. Había que... Sí, está enganchado. Sí, está enganchado. Había que mover una manivela. Sí, está enganchado. Sí, está enganchado. Con nada. Mañana no puedes ir a tintar algo. Sí, sí, sí puede. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí no arranca? A ver. A ver. A ver, hay que caer. Espérate, que se apague eso. ¿Marchas? ¿Qué están quitas? Que no, que me dejé el borne puesto. A ver, ¿me dejas a mí? Y dale pelota. ¿Me dejas a mí? Linda, que no va. En un taller te las podrán cargar, ¿no? Taller de camiones, que debe ser. ¿Vamos a comprar uno? ¿Vámonos a comprar uno? 80 euros por ahí, han dicho. Pues venga, porque mañana a las 7 hay que estar aquí. No pienso retrasarlo. Vamos a solucionar. Qué mala leche tengo ahora mismo. Venga, a ver. Cierra, aquí. Mi mochila está ahora del coche, ¿no? Que tengo ahí... Corre, ponme aquí donde tenemos que ir. Si no lo sé, ni yo. Sí, Aleroy. ¿Dónde se compra un cargador de batería? Y yo tengo que editar porque no nos vamos. Venga, así te vas a informar con tu gente. No, estoy cabreado. Bueno, pero no, ahora está habiendo un hombre cabreado todo el rato. Sí, primer de hombre cabreado. Decirle algo a la papi que venga, para que se descabree. Oscar, venga, vamos a gastar los 80 euros que lo tenemos. Bien. Y ahora que no arranque porque está a cero. Bien, cada vez me parezco más a mi marido. Todo lo peor lo pienso. Porque tú pones uno aquí, otro aquí, otro aquí y haces alto. El precio de este, ¿cuál es? El de 80 euros. Pero es cargador o arrancador. Este es un arrancador, ¿no? Arrancador de batería. No, nosotros queremos un cargador. Un cargador. Cargador. Cargador de batería. Este es 119, ¿no? Y el de 76,99. Vale, vamos a verlos. Vale, gracias. Que diferenciáis la potencia, imagino, ¿no? No, por la potencia. 7 amperios, 3,5. Exacto. Este tiene el doble. Pues ahora de coger este. Pues listo. Gracias. De nada, a vosotros. Es que es doble batería, entonces no vale un arrancador. O sea, son dos baterías conectadas en paralelo y te puedes cargar con un arrancador por circuitos. 120 pesos. 100 pesos. Instrucciones. Con letra para... Joder. Aquí encima, mirad. Tenemos el carromato este aquí al lado. Este. Y no podemos abrir la puerta tampoco. Y ahora, ¿cuál es el positivo? ¿Cuál es el negativo? ¿Eh, amigo? No lo sé. Ahora no lo sé. Aquí damos, aquí lo pago. Positivo, negativo. Yo creo que ya está, chicos. Yo mirad lo que estoy haciendo aquí. Estoy limpiando este. Están los cristales. ¿Ves cómo están los cristales? Estas chispitas son de... Son de la radial. Espero que no afecte para cuando pongan el vinilo. Y si no afecta, pues genial el vinilo porque se van a tapar. A ver, vamos a probar. Vamos a probar, chicos. Uh, mira cómo... Del calor sale la pulsión. Bueno, por lo menos con el aire morirte de calor aquí no te mueres. Este es el aponia, pero... El aponia... Hace frío. ¿La has puesto todo bien? ¿La has desenchufado todo? ¿La has enchufado todo bien? ¿Qué? ¿Qué gasto? ¡Ah! Nada. ¿Se tiene que apagar el muelle? No apagamos. Nada. Nada de nada. Como si no hubiésemos cargado nada. Acabamos de dejar los 120 euros en el arrancador. No, en el arrancador, no en el cargador. Y ahora... Dice que... Uno más. Pues explícame tú a mí. La situación. La situación es que yo estoy muerta de calor. Y él igual. Y yo me voy a sentar aquí. ¿Qué pasará? Mañana arrancará el autobús. No arrancará. Pondremos los cristales. Aislaremos... No aislaremos, no. Tintaremos los cristales. No los tintaremos. Bueno, otro día. Poniendo tapones. Malas, malas esperanzas. Después de haber comprado el cargador, esta... Sigue al 25%. O sea, al mínimo. Yo creo que no han cargado. Nos hemos roto. Yo creo. Vamos a poner los tapones y a probar si arranca. ¡Toma! ¡Woohoo!